Estamos cumpliendo un año más de fundación y bueno, tenemos varias actividades programadas, ya hemos venido realizándolas. Por ejemplo, teníamos campeonato y en este momento siguen jugando la semifinal, más tarde tenemos la gran final entre Norte y La Paz con El Chaco. El año pasado ha sido Pando con Guarayos y hoy obviamente estamos ahí trabajando. Y también tenemos esta noche serie de actividades, tenemos una feria artesanal acá en los patios, en los ambientes de la SIDOP y por supuesto mañana continuamos con la feria, va a haber una feria gastronómica para el día de mañana y artesanal también. Pero esta noche tenemos una cartelera importante donde van a estar conjuntos y artistas nuestros, hermanos que vienen también de las naciones indígenas que son ya conocidos de renombre nacional como Chicho Ramos que viene de El Chaco, Federico Gutiérrez, viene Eleonora Cardona, viene también la mega orquesta del Beni, donde cantan y son parte integrante de nuestros hermanos y hermanas en estos grupos y por ello hemos priorizado para que ellos vengan y demuestren el talento que tienen para el tema de arte musical y por supuesto la SIDOP siempre ha estado con esa visión de fortalecer y de valorar a los nuestros, recuperar lo nuestro y eso es lo que justamente hacemos en este aniversario número 40. Y para el día de mañana martes 3 tenemos la visita de nuestro hermano presidente, el primer mandatario de nuestro estado plurinacional, quien va a estar visitándonos, también va a compartir un almuerzo con nosotros, con las comidas típicas tradicionales que están traiendo cada una de las naciones indígenas para poder compartir con todos los visitantes y por ello algunos ministros también seguramente de estado, ministras que van a acompañar y hacemos la invitación extensiva a toda la población, al barrio, estamos coordinando con las juntas vecinales, con el OTV del barrio y por supuesto con nuestro alcalde municipal, subalcaldesa, con todas las autoridades como debe ser, siempre nos caracteriza a nosotros la unidad y con la sociedad, por supuesto hay que coordinar y mostrar nuestra diversidad cultural desde la visión de los pueblos indígenas propiamente.